Ya ha acabado la brutal borrasca que ha asolado a Alicante. Se ha descubierto una criatura mutante. Se trata, ni más ni menos, que de un lobo marino. No sabemos exactamente qué es, pero por las imágenes que vamos a contemplar, se puede deducir que los desechos que han sido tirados al mar durante cientos de años tienen algo que ver con este suceso. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Está invadiendo un perímetro de seguridad, por favor! ¡Está invadiendo un perímetro de seguridad! ¡Oiga, por favor! ¡No sabemos si ese artefacto es óptil! ¡Por favor, aléjese! ¡Aléjese por su seguridad! ¡Oiga, por favor, aléjese! ¡Afortunaciones! ¡Oiga, por favor! ¡P conceptos! ¡Por favor, aléjese! ¡Because, por favor, aléjese! ¡Por favor, aléjese! ¡itous! ¡If furnizizo す 我們 de una merda de seguridad! ¡Oiga, por favor! ¡Es no esнять! ¡Lo responsable, alas?! CC por Antarctica Films Argentina